tonifica tus piernas y guarda el equilibrio haciendo estos ejercicios solo con un palito de escoba lo primero que vamos a hacer vamos a empinar nuestros piecitos de esta forma subiendo y bajando esto nos va a fortalecer y nos va a ayudar a la circulación también háganlo a su ritmo lo principal es tener nuestros tres minutos de actividad en el día eso nos va a servir también para estar en forma pero principalmente para tener buen equilibrio y tener confianza al caminar este otro también vamos a fortalecer esas piernas estos trabajamos no solo piernas sino también glúteos y la estabilidad que es lo más importante para nosotros de esta edad así que vamos a seguir con el siguiente súper fácil háganlo a su ritmo esto vamos a hacer para atrás así como lo ven son poquitas repeticiones que pueden hacer ustedes a su ritmo poco a poco van aumentando y van a agarrar la confianza en sí mismas especialmente y también para fortalecer entonces ya van a poder hacerlo con más facilidad así está nuestro equilibrio es muy especial muy esencial en nuestra vida así vamos a hacer este otro sencillos la cosa es que los podamos hacer y tengamos activos por lo menos nuestros tres minutos todos los días si estamos activos tenemos vida tenemos salud eso es lo principal ahora para un lado vean son sencillos nos ayudamos con el palito nada más lo tenemos en casa lo principal es tener la decisión de hacerlo y a un principio cuesta un poco pero después uno se acostumbra y moviliza todo su cuerpo estamos sencillos como siempre pero con todo cariño para que estemos activos hoy nos ponemos así de un lado para la pierna hemos hecho para los tres lados hay que tener confianza en uno mismo poquito a poco siempre teniendo las precauciones para no lastimar nuestro cuerpo nuestras nuestras piernas que es lo que más nos sirve así que estamos ahí vamos con otro este sencillo vamos a levantar nuestra pierna la principal es el equilibrio y que se ejerciten esas piernas para que estén bien tonificadas y bien fuertes eso es lo principal vamos a hacer este otro vamos a hincar de esta forma eso fortalece mucho nuestras piernas me encantan estos ejercicios porque me siento realizada espero que ustedes se sientan lo mismo también son fáciles 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 con la ayuda del palito no hay problema vean este vamos a guardar el equilibrio de esta forma al principio lo hacen poquito después ya pueden hacerlo bastante miren yo aguanto bastante pero al principio me costaba ahora ya no todo cuesta al principio ahí está miren fortaleciendo esas piernas ahora del lado para atrás con el palito de atrás vean ahí está ahí estamos con la otra pierna también es sólo de acostumbrarse y de decidirse a estar activos esos tres minutos que necesitamos ahora para atrás es fácil se los dejo pues con todo cariño como siempre me cuentan cómo les va